¿Qué es la apertura de la Cuesta de Gomérez? Y vieron que estaba mal por culpa de la corrupción de la contaminación, se decidió cerrar la Cuesta de Gomérez y, sin embargo, nosotros vimos oportuno abrirla en sentido descendente para el transporte público, teniendo en cuenta que los taxis son cada vez más híbridos, ya casi la mitad de los taxis son híbridos y que cuesta abajo, incluso los no híbridos en ralentí prácticamente no contaminan nada. Bien, pues curiosamente en el Pleno se abstuvo el PP, a pesar de decir que era muy buena idea, pero que si, como es la Junta la que tenía que decir que sí a esta apertura, que si PSOE no lo apoyaban, pues que no iban a entrar en una guerra por este tema, aunque les parecía muy buena idea. Lo curioso es que tanto PSOE como Izquierda Unida se echaron las manos a la cabeza, que qué barbaridad, que la Cuesta de Gomérez era peatonal y era dar marcha atrás en algo que era vital para la ciudad y era que la Cuesta de Gomérez permaneciera ya de por vida peatonal. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando poco después, todos de la mano, PSOE, PP, Izquierda Unida, deciden abrir la Cuesta de Gomérez, cuesta abajo, para un transporte privado, no público. Para eso ya no hay problema, deja de ser peatonal y para darle a una empresa, a un empresario en concreto, un negocio, para eso no hay ningún problema en abrir la Cuesta de Gomérez. Entonces, nosotros volvimos a repetir lo que ya repetimos en su día, la actual línea 30 haría un tercio menos de kilómetros, que es por lo que pagamos la ciudadanía los autobuses, en vez de 22 paradas tendría 15. Y volvemos a poner encima de la mesa que la nueva línea C3, en cuanto se abra el nuevo plan del PEMU, se llamará C3, que esta línea, pues eso, reduzca en ese tercio los kilómetros, que en vez de dar otra vez la vuelta entera por el realejo que baje por la Cuesta de Gomérez, sería mucho más rápido, aumentaría el número de gente que sube a la Alhambra, porque sería más corto el trayecto, aumentaría el comercio de la Cuesta de Gomérez y, por tanto, la vida de la Cuesta de Gomérez, que a día de hoy está prácticamente muerta, al atraer a la gente, al ver que hay más vida, eso hace incluso que la gente suba más andando también por la Cuesta de Gomérez. En fin, entendemos que todos son ventajas y, a día de hoy, nos sorprende que, después de que el trencito se pusiera en marcha y que los taxis se protestaran, porque, efectivamente, a ellos no les dejan bajar por la Cuesta de Gomérez, bueno, pues la Junta Andalucía se comprometió a hacer un estudio que todavía no se ha hecho para ver acerca de la bajada de los taxis por la Cuesta de Gomérez. Esto fue en verano de este año pasado y todavía estamos, pues igual que en verano, los taxis siguen sin poder bajar por la Cuesta de Gomérez. El transporte público, que es el que le interesa a la ciudadanía, el que tiene que ver con los intereses de la ciudadanía granadina, pues no, no se contempla que baje por esta cuesta y entendemos que sería lo lógico, que sería más barato si la próxima línea C3 bajara por ahí, un coste más reducido y, encima, serían todo ventajas para la ciudadanía granadina, incluso para el turismo y los propios turistas. Nos preguntamos qué protegen el PP, el PSOE e Izquierda Unida, a quién protegen, si a la ciudadanía granadina o a empresas concretas. Y nos preguntamos a día de hoy por qué los taxis siguen sin poder bajar por la Cuesta de Gomérez. Y tiene que ver, entendemos, con la protección, pues eso, de un interés privado en vez de público, de una empresa concreta, de un trajecito que, además, es bastante discutible por los resultados que está dando. No sé si queréis hacer alguna pregunta al respecto. Tenéis ahí en el Papa cómo quedaría con el nuevo trayecto. En rojo está el actual trayecto de la línea 30, que luego será la misma en la línea C3. Y la línea azul sería todo el recorrido, al bajar por la Cuesta de Gomérez, que haría que uno de esos recorridos en rojo desapareciera. Se supone que la Junta de Andalucía iba a estudiar el tema para abrirlo. Ahí se ha quedado, suspendido.